Estamos entrando con cosas nuevas y estamos superando todas las crisis. Ustedes han visto el despliegue tecnológico que hemos logrado gracias a la colaboración del Parque del Conocimiento y a todo el equipo humano del Poder Judicial y de la Secretaría de Tecnológica e Informática. Pero yo creo que no hay tecnología que alcance cuando no tenés el recurso humano y la voluntad de aquel que pretende cambiar puesta a disposición. Y acá estamos, trabajando entre todos. Por eso me pareció muy motivante poder decirles a los concursantes que están formando parte de una bisagra en la historia, porque esto es una bisagra en la historia. Este es un consejo de avanzada. Somos prácticamente los únicos del país que estamos trabajando constantemente, sin pausa, de una manera cuasi virtual, porque no podemos evitar que se haga presencial, pero ustedes han visto con todos los protocolos, con toda la seguridad, con toda la tranquilidad para el aspirante y con toda la tranquilidad para nosotros que cuidamos a los aspirantes. Y con la colaboración de los profesores de afuera que se predisponen a estar conectados, a mandarnos sus exámenes. Para nosotros hemos hecho un trabajo interno muy profundo desde el Consejo de la Magistratura. Nos hemos planteado muchísimas cosas, cómo resolvemos cuestiones que para nosotros eran tan prácticas como vienen siendo todas las cuestiones en la justicia, papeles, formalidades. Bueno, la historia nos demanda un pensamiento distinto y la imaginación se puso al poder. ¡Gracias!